queridos aficionados y aficionadas del deporte como están bienvenidos aquí a magesports así que si eres nuevo por estos barrios del mundo deportivo te invito a ti a que te suscribas aquí abajo y también actives la campanita de notificaciones sería increíble que lo hagas para que sepas cuando subo un vídeo nuevo o también puedas ver toda la información que les estoy actualizando semana tras semana y en esta ocasión les traigo un vídeo muy importante y especial para mí porque vamos a hablar de las mujeres que han cambiado la historia del deporte y para poder tener en contexto toda esta información he invitado a alguien también muy importante para mí quien es una compañera que también habla muchísimo de girl power y de muchos otros temas más así que vamos a conocer un poquito más de mi compañera carlita espini les voy a dejar el canal de ella acá abajo en la descripción que se llama girl talk with carla donde ella está conversando de varios temas de empoderamiento femenina así que amigos la vamos a llamar por videollamada para que ella nos aclare algunos conceptos importantes de empoderamiento femenino mujeres y deportes así que bienvenidos a mayesport carlita bienvenida aquí y coméntame por qué sería importante poder entender entre todos sobre el empoderamiento femenino hola mi may bueno muchas gracias en primer lugar por por invitarme a colaborar en tu canal sé que te siguen muchas personas y tú eres una crack una experta en realidad en todo esto de los deportes así que me siento muy bien de colaborar contigo esta vez bueno en realidad el empoderamiento femenino en sí en toda la sociedad es súper importante porque las mujeres tenemos que ocupar los espacios que quizás no nos dan o se nos quitan por esta sociedad que está marcada por el machismo que es muy evidente entonces es súper importante que nosotras como mujeres entendamos lo que valemos del talento que tenemos en realidad nos vayamos abriendo estos campos estos espacios y que con esto podamos nosotras inspirar a otras mujeres para que ellas se animen a hacer lo mismo la vida sí y justamente de eso queremos hablar en este nuevo video de mayesports porque vamos a darle este momento a contarle a toda la gente qué es lo que ha pasado en la historia cuál fue esta primera mujer que ya estuvo en las olimpiadas que estuvo en una maratón que a veces uno se llegara a pensar y diría en serio alguien tuvo que en serio romper este estereotipo para que esto suceda así que vamos carita ya con estos conceptos que nos aclaraste sobre empoderamiento femenino y demás trabajos que como sociedad debemos hacer a presentar a la primera mujer que justamente se llama charlotte cooper qué información me tienes ahí carlita para empezar ya con este vídeo así es mi ma y bueno yo estaba también enterándome un poquito que ella fue la primera mujer que ganó una medalla en 900 y bueno espectacular así empezamos nosotros de este recorrido histórico en maíz por la tenista coronada como primera campeona olímpica de la historia charlotte cooper se fue a casa sin medalla de oro fue en los juegos olímpicos de parís en el año 1900 los primeros que admitieron participación femenina y en las que las famosas medallas no se empezaron a entregar hasta 1904 en la edición de saint louis en eeuu charlotte además de la olimpiada también ganó cinco campeonatos de wimbledon el último con 37 años hay que tener en cuenta que la práctica de tenis femenino a principios del siglo 20 contaba con el importante condicionante de que el uniforme oficial era muy incómodo ya que constaba de falda larga hasta los tobillos y ella es nuestra primera mujer que ha cambiado la historia del deporte y la primera que data en estos datos históricos que fue la que ganó su medalla olímpica así es fanáticos de mysports ya conocieron un poquito más de la primera mujer que ganó una medalla olímpica pero que no se la pudo llevar a su casa porque todavía no se le entregaban y quien sí ya se la se la pudo llevar fue alice coachman quien fue la ganadora de esta primera medalla olímpica siendo mujer en salto alto vamos a conocer más información de esta gran deportista femenina la saltadora de altura alice coachman si recibió medalla de oro en este caso su hazaña tuvo lugar en los juegos olímpicos de londres en 1948 pasando la historia como la primera atleta afroamericana en conseguir un título olímpico con una marca de 1.68 metros pese a que recibió su medalla con los mayores honores de manos del rey jorge sexto el regreso a su ciudad de albany en georgia estados unidos con el desfile de conmemoración por las calles de su localidad natal se ejecutó de acuerdo a las vigentes leyes de segregación racial el propio alcalde de albany de raza blanca no dio la mano a alice y los ciudadanos negros tuvieron que desfilar separados de los blancos aquí vemos cómo pasaba en la historia este hecho pero aún así alice coachman dio un paso muy grande para todas las mujeres en las olimpiadas continuamos con este recuento histórico fanáticos de my sports porque sabían ustedes que en pleno mitad de siglo 20 no se permitía que las mujeres estén en maratones pues aquí les voy a contar quién fue esa primera mujer que corrió una maratón y cómo lo hizo destacadamente así que a continuación conoceremos más de esta gran atleta la imagen de la primera corredora de maratón con un dorsal kathleen switzer zarandeada y empujada por varios hombres para descalificar la de la prueba es uno de los íconos de la discriminación por razones de género en el deporte ocurrió en la maratón de boston de 1967 donde se inscribió como k de switzer para burlar a la prohibición de la participación de las mujeres en aquella época en una maratón su dorsal con el número 261 se ha convertido en un símbolo de la lucha de las mujeres por la igualdad en el ámbito deportivo durante la carrera switzer afirmó acabar esta prueba aunque sea a cuatro patas porque nadie cree que soy capaz de hacerlo al final switzer fue y se convirtió en esta primera mujer que corrió una maratón a pesar de todos los descalificativos que recibió por parte de los hombres como pueden ver en las imágenes que les he presentado pero esto fue este gran paso que permitió que después niñas jóvenes y mujeres puedan participar ahora libremente y ser campeonas de diferentes tipos de maratones alrededor del mundo la hazaña de lucia harris o también conocida como lucy es doble ya que no sólo fue la primera mujer en jugar un equipo de la nba masculino en el año de 1977 sino la única en hacerlo en la historia del básquet por ello se la considera una de las precursoras de la competición de las mujeres en el baloncesto su participación en la nba ocurrió a raíz de un draft convocatoria de prueba por parte de new orleans jazz pero lucía más tarde declinó a continuar jugando en la nba años después confesó en una entrevista que estaba embarazada en ese momento lo que le impedía entrenar con su equipo y ya hemos conversado de tenis de básquetbol y también de olimpiadas y ha llegado el momento de hablar del fútbol como está la posición de las mujeres quienes fueron las primeras en romper estereotipos así que les voy a contar por aquí un dato importante ustedes saben quién fue la primera mujer en ganar un balón de oro aquí te lo voy a contar la primera futbolista reconocida con un balón de oro en 2018 fue ada hegerberg quiso dedicárselo a todas esas niñas que jugaban al fútbol y que como ella muchas veces sienten que nadie cree en ellas la jugadora no duega con una dilatada carrera deportiva que la llevaba a competir en la eurocopa la champions league y el mundial tuvo que aguantar en la gala de la entrega del balón de oro que el presentador le preguntase si sabía perrear esto fue un hecho que trascendió en todos los medios de comunicación a nivel mundial ya que no se le dio el respeto suficiente a que una mujer por primera vez reciba un balón de oro la alemana viviana ha roto todos los perjuicios de estereotipos en un mundo tan masculino como es el fútbol tras años como jugadora y arbitrando en todo tipo de competiciones de élite femeninas se incorporó como la primera árbitra de la bundesliga primera división de alemania al inicio de la temporada 2017 2018 compagina su actividad como árbitra con su carrera como policía y es una colegiada especialmente justa y riguroso en aplicación de la normativa futbolística en su estreno en la categoría de oro del fútbol masculino en el arbitraje de un encuentro importante en alemania un jugador le tocó los pechos de manera accidental y ciertos medios de comunicación no dejaron de buscar un doble sentido a unas imágenes que en el caso de haber sido un árbitro hombre no habría pasado de anécdota pero ha llegado el momento de también hacer una semblanza un recordatorio a aquellas mujeres deportivas atletas ecuatorianas que también han hecho mucha historia y que son parte también de nuestra actualidad en el deporte así que aquí les voy a contar algunos nombres de mujeres destacadas en el deporte ecuatoriano el deporte femenino ecuatoriano ha tenido varias representantes jóvenes en olimpiadas como alexambre escobar cuarto puesto en levantamiento de pesas en olimpiadas marta tenorio una de las mejores en carreras pedestres también la velocista ángela tenorio que estuvo muy cerca de clasificar a la parte final de su competición en olimpiadas y la pesista neisy da jomes que también tiene un futuro increíble y que seguramente para esas olimpiadas que vienen en toque 2021 dará mucho que decirnos en las noticias igual recordar a samantha arevalo en natación carla pérez en la cima del éverest vanessa arauz la entrenadora más joven en dirigir un mundial de la fifa y así muchas otras que están luchando por el desarrollo del deporte también no nos podemos olvidar de glenda morejón en marcha que ha logrado varias medallas en distintos mundiales de su categoría y otras mujeres que están luchando por el desarrollo del deporte como también lo es fernanda vascones propietaria de un club de fútbol llamado ñañas que permitió que el ecuador pueda celebrar el día del fútbol femenino así es que ellos aficionados porque la lista se me hace larga con tantas mujeres destacadas que queremos ver en lo más alto del deporte ecuatoriano y también mundial y ojo que en el periodismo deportivo también hemos visto la incursión de varias mujeres tanto en el relato en el comentario y también haciendo un muy buen trabajo en el borde de campo y ojo que cada vez estamos más cerca de que alguna mujer y también alrededor del mundo hemos visto como ya está narrando partidos de fútbol y teniendo equipos de transmisión netamente femeninos y ojo que aquí les cuento un secretito porque próximamente me les voy a unir quiero leerte a ti aquí abajo en los comentarios si me cuentes cuál crees que ha sido la mujer más influyente en el deporte o a cuál de las que les he presentado en esta lista admiran más y de igual manera no se olviden que cada semana estoy subiendo nuevo contenido también me pueden ver en cracks sports aquí abajo te voy a dejar el link para que también nos puedan seguir y aquí al lado te dejo también vídeos importantes o vídeos anteriores que he subido en mi canal my sports y con todos ustedes nos vemos la próxima semana con más información con mucha más diversión aquí en my sports hasta la próxima amigos cuídense mucho